Proceso de trabajo. Un vendedor de catálogo es una persona que se dedica a la venta directa de manera independiente y que representa a una marca. Para realizar este oficio necesitas lo siguiente. Una computadora o cuaderno. El catálogo de productos. La lista de precios. Las hojas de pedido. Una cartera de clientes. Un plan de actividades. Un plan de ventas. Algunos planificadores que te presentaremos en clases posteriores. Algunos productos que puedes vender por catálogo son Artículos electrónicos. Muebles. Complementos nutricionales. Calzado. Productos de belleza. Blancos. Artículos de cocina. Aparatos eléctricos. Los beneficios de este tipo de venta son Tener un negocio propio o un ingreso adicional de dinero. Ser independiente en cuanto al tiempo que dedicas a tus actividades. Integrar un equipo de trabajo que te brinde ganancias. Las clases de este programa te servirán para que Conozcas el proceso de ventas por catálogo. Identifiques los apoyos que te ayudarán a realizar tus ventas. Ubiques algunas alternativas para mantener el contacto con tus clientes. Para ser un excelente vendedor por catálogo, considera los siguientes principios. Antes de elegir la empresa a la que representarás, Investiga de qué manera paga, las comisiones que otorga, que la distingue de sus competidoras. Analiza el tipo de producto que quieres ofrecer. Pregunta a la gente cercana a ti si lo conocen. Para vender por catálogo, es necesario que apliques tu creatividad En cuanto a presentación de los productos, contacto y acercamiento con tus clientes Y alternativas de pago. Siempre entrega en tiempo y forma lo que te piden. Eso hará que tus clientes tengan una buena percepción y te recomienden con otros. Este tipo de empleo requiere de Servicio al cliente Habilidades de comunicación Imagen impecable Conocimientos básicos sobre el proceso de ventas y sus apoyos Como por ejemplo, las carteras de clientes y el plan de actividades. Gracias por ver el video. Gracias.